¿Vos usás calzas? Sí, las cancanas, tengo las cancanas, el villarra y el chico, yo tengo cuatro pantalones de MSP. Bueno, hablando un poco de moda, como Macas en Firman, hoy tenemos unos invitados especiales. ¿Hace cuánto ya que viene tocando? 50 años. 50 años ya. Victorina Zanada en el estudio de Punisex. Lo lindo es que nos mantenemos re jóvenes. Sí, no hay arrugas que lo demuestren. Somos vampiros de noche. Sobre todo yo que soy mejor. Hace cuatro años que estamos. ¿Cómo hicieron para juntarse y armar una banda? ¿Qué es lo más difícil de armar una banda? Y lo más difícil es buscar chicos sexys, que sean todos sexys, sexys y esto también. O sea, está la prioridad de los sexys. ¿Y qué hace acá el Santi? Claro. El estilo también muta desde que arrancó hasta ahora. No, la verdad es que más o menos mantenemos la misma idea de seguir haciendo función. Estamos tratando de hacer lo que queríamos. O sea, nos sentimos más cómodos tocando y sale solo lo que nos gusta. Como que no lo pensamos mucho, nos sale lo que nos gusta. Creo que una de las características principales de Victorina me parece que es la naturalidad de la música. Me pasa que escucho otra banda y son mucho más forzada musicalmente que Victorina, que para mí es muy natural. ¿Vos querés decirle? Siempre hay una base que es la canción. Hay que arrepentirlo. Después el estilo, bueno, si es como que me va llevando una cosa a la otra. Sí, me gusta todo el dedo. Siempre hay una canción, tiene que haber una canción. ¿Cómo tiene que haber una canción? Tiene que ser, tiene estribillo, estrofa, así como lo más básico. Y después, bueno, lo fundamental. Siempre metemos algún riff, mezclamos con algo latino, con algún reggae, o mezclamos cuarteto con reggae, así. ¿Eso surge en los ensayos? En los ensayos, sí, empezamos a tocar. O están escuchando por ahí algo y, ah, mirá, está bueno para meter algo así. No sé, para mí siempre fue. No, es algo natural. Pero es natural, o sea, nosotros venimos y componemos eso. Pasaron, digamos, por un filtro y es lo que está quedando, lo puro de la banda es lo que está quedando. Tenemos muchos estilos que nos gustan a todos en particular, a ninguno. Yo creo que en sí nos gustan todos los estilos, entonces como que uno no se decide hacer algo en particular y hace todos juntos. Lo más crudo de todos, sí. ¿Y de dónde son cada uno? ¿Son todos de Santa Fe? De Santoto y de Concordia. Sí, yo soy de Rincón. Yo soy de acá de Santa Fe capital. ¿Grabaron ya algún disquito? Algo tenemos grabado, no es un disquito, no llega a formarse como un disco porque la cantidad de temas no nos dan, pero estamos ahí cerquita. Sí, venimos grabando hace cuatro años, siempre estamos grabando, vamos juntando cosas. Y sacan temas de uno. Hemos sacado un disco entero, pero... Hemos sacado un EP hace tres años por L con cinco temas y después fuimos grabando... Claro, lo vamos grabando por año uno, dos o tres temas y vamos juntando. Vamos compilando. Lo hicimos como hacen todos, o sea, pensar en un disco y nos metimos a grabar un disco. La idea en verdad era sacar un disco en una época, pero nunca llegamos, nos quedamos en mitad de camino. Sacamos un EP cortito cinco temas y después tenemos un par más, en un momento va a salir un disco, cuando tengamos plata. Claro, eso. La radio es una arboleja rusa de sonidos. Géneros que fallan a tus sentidos. Y otros que dan justo en el blanco. Como hamacas enfirmadas. ¿Qué temas van a grabar? ¿Lo decidieron ya o no? No, estuvimos discutiendo. Natana va a decir ahora, ¿cuál grabó? ¿Cuál no puede faltar? Vamos a grabar, bueno, el vals que me gusta a mí, que no tiene nombre, va así. Vals, nosotros decimos vals. Por el género que es el tema. Por el género todos los temas tienen un género, le decimos o tango, o bosa, o reggae nuevo, bueno eso es muy bueno porque tenemos reggae viejo, reggae nuevo y el último último. El último último. El último último. Y ahora tenemos otro cuarto. Tiene otro cuarto re, así que no sé. Y el vals, por ejemplo, ¿de qué habla la letra? Es una letra bastante simpática. Porque habla de situaciones así de la vida histérica. Solo me quedo contigo, aunque eres mi delirio, te debo aguantar. ¿Compones vos, Tana? No, es... ¿Las letras? Las letras, sí. Pero por ahí me baso en situaciones, que a mí me pasó que tengo una amiga que rompe con el novio siempre, va, viene, va, qué sé yo. Y es una cosa que a mí me causa mucha gracia todo eso. Porque la mía te cuenta sus problemas, y que lo odia, y que se llueve, y después huele siempre, y es una locura. Y eso es el tema... Lo que me causa mucha gracia. Sí, como que en este tema me quise divertir y representar esa situación que a mí me parece re simpática igual. ¿Tu amiga sabe o se está enterando? Mi amiga sabe, sí. Hablamos de las canciones. Sí, hay letras de sexo. Vos querías llegar a eso, ¿no? Claro. No se animaba a preguntar, no estaba ayudando. Me parece que en los últimos años se dio, que hay como toda una cuestión de la producción independiente y que tiene otro valor, otra importancia, donde vos ya no tenés que, digamos, la idea no es pasar por alguien para llegar a algo, o sea vos tenés que a pulmón, que creo que como la duramos nosotros, tratar de buscar una fecha para tocar y cuando consigues una fecha tenés que mover el volante, tenés que hacer todo un montón de cosas. Tentés que aprovechar la fecha que enganchás para poder mostrar a más gente. Sí, sí. Lo último que pensábamos nosotros por lo menos es tratar de… Pero voy a que ahora hay una movida independiente, digamos, que me parece que es mucho más fuerte que hace unos años, la idea o el conocimiento sobre de qué se trata el independiente, digamos. Y me parece que ese quizás es el que no tiene un espacio o el que necesita un espacio más. Le cuesta más. De hecho, yo pienso que a veces en muchas bandas, pocos lugares para tocar, tenés que organizar una fecha con anticipación, a veces esa fecha se baja porque te la baja al mismo lugar, porque ha pasado. Para este año, por ejemplo, yo no creo que en los lugares de Santa Fe se consiga para tocar este año, digamos. No. Seguramente voy a pedir, son dos. No hay muchas vueltas. Por ejemplo, para afuera de Santa Fe, ¿cómo se maneja? No, hemos tocado poco. Ahora en verano vamos a ir a Concordia. Quedamos porque yo soy de allá y consigo lugares para tocar, está buenísimo. Y vamos a empezar esa movida, por ahí, pero porque también aprovechamos por eso. ¿Quién es el más manager de la banda? No, somos todos. ¿Qué pasa? ¿Somos bandas esto? Sí, Kicho, hola. Trae la cerveza ya que está ahí. Juntos estamos grabando en la radio. Estamos grabando. En la nota. Chao, les riné todo. ¿Escuchan radio de internet, de acá, de Santa Fe? Algo escuchamos, sí. Más cuando me gustan escuchar las bandas de acá de Santa Fe. Cuando le hacen notas y eso. Me gustan. Además, en la radio sí tenés muchas discusiones. Te llaman, seguido. Cuando vos tenés alguna fecha, te buscan para que vos puedas presentarla. Yo escucho en el trabajo. Escuchamos una de heavy. Todo el día. A la tarde con mi compañero. Este programa no tiene dial. Esta joya. Este programa sale por internet. Es repitada. Radio criminal de los fabulosos Kailer. Ahí está tirado. ¿Algún tema que quieras escuchar Juanfra? ¿Algún tema vos me agarraste muy desprevenido. No lo sé. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Sos de colgarte mirada a los bateros así o no? No, para nada. Soy, no escucho música. No, escucho poca música. Me gustan las bandas así under. Busco así internet boludeces, cosas under. Es que yo banda de Buenos Aires que están buenas. Pero la verdad que soy un súper consumidor de música. Ah. No sé. Como que no soy. Yo si soy un súper consumidor de música. Yo también soy consumidor de música. Me encanta escuchar música. Necesito escuchar para poder hacerlo. ¿Se roba? ¿Se roba nada? ¿Cómo mancha? No, eso suena raro. Suena a robo. Me genera tanto placer escuchar música como... No, lo que pasa es que la música es como que... Necesito eso también. ¿Ves cagó la entrevista boludo? ¿Quieres empezar de vuelta? Lo re cagaste Ticho. Lo cambiaste toda la onda. Estábamos re bien. ¿Vos les sabés cómo estabas? Una energía volvió para prender fuego las válvulas de tu cabeza. Esa maldita costumbre de buscarle explicaciones a las cosas. Pasos extraños. Luces. Sombras. Oídos. Voces. Secretos. Conspiraciones. Logias. Ovenis. Fantasmas. Vampiros. Zombies. Políticos. La vida se fundía en un sinfaz corriente de resignación y oscuridad. Hasta que las hamacas comenzaron a moverse. Como hamacas en firmar. Radio TV. Movimiento Independiente. ¿Tocaron alguna vez con Salta de la Rana? Si, si, tocamos. ¿Cuándo tocamos? No ve que ya estaba chupando. No, pero somos como re compañeros y nos vamos a ver. Creo que si que habíamos tocado alguna vez. En la llave. Muy buena esa fecha. ¿En donde fue? En la llave. Ah, es verdad. Y tocaban así los ranzos antiguos. Yo toqué. Si, pero yo también. Ayer lo encontré a Paura. Pero esas fechas así están bárbaras. Me gustan. Me disfruto mucho. Tenía re ganas de tocar con Salta de la Rana. Y con la Santa Fesca también. La otra vez estaban tocando en la peatonal. Quiero tocar con Salta de la Santa Fesca. No tocaron nunca con la Santa Fesca. Quiero dejar Victorino y tocar con ustedes. Claro. Pero re bien porque yo me había imaginado este recital hace pila. Pero de repente apareció el dicho. Y cayeron esa estrella banda re equipado. Nada pasa. ¿El reggae le gusta todo? Claro el reggae. Nos gusta el reggae pero no somos tan fanáticos del reggae. No, somos más, venimos más rockeros en verdad. Nos venimos así. Nos gusta el reggae pero en el fondo me parece todo bueno. Salvo Sandy medio. Cambiamos la cortina entonces. No sé. No pero está bueno porque morir a agarrar unos rockeros haciendo reggae y se pasaba un estilo. ¿Dónde tocabas? Yo toco una banda que se llama Narea y después otros proyectitos y cosas así. Musicalmente atravesé por muchas etapas y el reggae también en la época escuché. El reggae, punk, heavy, lo que se te ocurra. Todo. Si. Es que me parece que uno siempre necesita como incorporar cosas nuevas. Por ejemplo ahora con el cuervo seguro que él trae alguna influencia, alguna cosa que nosotros no tenemos. Y eso la banda muta en eso. Está buenísimo. Bueno. Yo también pasé por todos los estilos. Desde el heavy, el hardcore, el rey de la cumbia porque no voy a decir. La voy a decir también. Si. Yo ahora me di cuenta que por ahí estamos tocando cumbia. Y yo, ¿qué? Loco. Que separe el mundo, si ya no hay, más justicia de la que solemos ver. Te pediría que por una vez, no confieses en nadie, escúchame bien. Vamos pisando el falso sobre promesa El castellano tiene, el idioma que uno habla tiene otro gusto también, parece que sobre todo para estos estilos que la letra tiene un papel mucho más importante que en otros estilos como decía el rock con L, parece que lo que hacemos nosotros tiene, la letra tiene mucho más peso, la voz tiene mucho más peso, nosotros tratamos también musicalmente de tratar de respetar ese espacio, digamos, que se prolija, que se entienda la letra, me parece que por eso también, yo también he pasado a mí me escucho más música que puedo entender fácilmente, digamos, en ese sentido. Yo no. Y siento. Yo escucho todo, no importa, si no entiendo busco el diccionario. Busco el diccionario. Claro, pero de tanto escuchas millones de bandas en inglés y querés saber lo que dice es algo que entendés, tampoco es tan complicado. Hay bandas en inglés que no las podés obviar, digamos, porque son marcas, digo que es otra forma de escuchar, es otra relación que vos tenés con la música. Yo no imagino la letra y ya está. No, si obviamente, hay bandas que están más. Además el estilo que tocamos un poco, nosotros, está más desarrollado en bandas que hablan nuestro idioma, no encontramos bandas yanquis que hagan copado lo que hacemos nosotros, lo hacen lo que lleva, reggae californiano, que se yo, que mierda. No tiene nada que ver con la que hacemos nosotros. Un sonido distinto, las mejores bandas del estilo que hacemos nosotros son bandas que hablan hispana. Si, está bueno, vuelve a Los Locos, bueno, no sé, ahora mismo, pero hace unos años Carmelo Santos iba a hacer giras por Europa, flasheaba a todo el mundo, quedaste con unas cumbias copadas y a Los Locos le iban muy bien. Sí. Un estilo que está bueno, hay que aprovecharlo, somos acá y bueno, no sale mejor que ninguno. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Muchas gracias. ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video.